¡Muy buenas a todos, a todas y a todes! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Marvel Spider-Man 2. ¡No tengas miedo! Una vez el simbionte esté a buen recaudo en Oscar, podremos pensar en el siguiente paso. Pues vamos para allá. Tenemos aquí la torre, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos para allá. A ver si me dejan subir o algo. Aquí estamos. Bueno, a ver qué pasa en el capítulo de hoy, que en el de ayer estuvo muy interesante. Vamos a ver qué pasa con el simbionte. No lo perdáis, quedan ya poquitas misiones de la historia principal. ¿Por fin te lo has quitado? Mi héroe. Harry. Tenemos que destruirlo. Es demasiado peligroso. No quiero que te pierdas. Como yo. Pete. Por favor. No lo entiendes. Gunnars dijo que era... ¡Te salvé la vida! ¿Y tú no salvarás la mía? ¿Quieres que me muera? Bueno, bueno. Tanto trabajo para nada. A ver qué pasa. ¿Me reconocerá otra vez? Parece que sí. Vamos a ver si lo acepta. Y no hay rechazo. Oh, Dios, Norman. Madre mía lo que se ha convertido este... Ojito, ¿eh? Bueno, bueno, el Venom. Otro vea. ¡Chaki, que no me lo doyó! ¡Ah! ¡No le hagas daño! Pero destrozamos todo. Cuidado, Norman. Madre mía. Qué pedazo de bestia alienígena. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la lengüita! ¡Mamma mía! ¡Qué fuerza tiene! Bueno, vamos a ver. Sí, a ver quién le quita el traje. Ahora. No creo que pueda. Madre mía. ¡Oye, que lo manejo yo! ¡Qué bien! Escapas de la torre. ¡Toma! ¡Fuerza actividad ya, tío! Ok. Me ha dado. No sé qué le he dado a él. Venga, reventado. ¡Venga! A ver cómo escapamos. Pues por allí. ¡Vámonos! Ahí, que vamos a la carrera. Vale. Ya tenemos un poder con el L1 ahí. L1 bloqueará ataque a distancia. ¡Vale, le devolvemos las balas! ¡Toma ahí! ¡Toma esta! ¡Ahí te doy! ¡Eh, que queda este! ¡Venga, seguimos! ¡Uy, pues mola esto, eh! ¡Cuidado! ¡Vamos ahí! Para que me disparen. Así tengo el poder. Ya tengo el poder. ¿Le he dado ahí? Sí. Ahora rabia. ¡Rabia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te lo devuelvo! Me he dado la rabia, pero no sé yo. Bueno. Ahí vamos. Aquí sí que te queda poco. ¡Toma! ¡Vale! Para abrir la puerta está bien. ¡Madre mía! Bueno, un rayo en láser. ¿Atrapado? No creo. ¡Seguimos! ¡Toma! ¡Tagarro y te golpeo! ¿Alguno más? Venga. ¡Tagarro al enemigo a atacar! ¡Vale! ¡Corre! ¡Clao esto! ¡Clao! ¡Vale! ¡Suéltalo! ¡Vengo a tiro! ¡Talo! No sé si me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¡Cuidado! Te miro y te golpeo. ¡Y te lanzo! No sé si me ha dado tiempo, tío. No sé si... Cuidado, cuidado. Lo devuelvo. Lo devuelvo. Vale. Venga, vamos. Está guapo, ¿eh? Venga, seguimos. ¿A dónde? Vale. ¡Oh, el ven! Bueno. ¿Enredar? ¡O enredo! Toma ahí. Toma. Y toma. Ahí está. Ahí está. Se da el lila. También, ¿quieres? Pues toma ahí. Llego ahí arriba. Venga. Puede. Venos. Ahí, ahí. Golpea ahí. Machaca. Los efectos de comida están guapos. ¡Ay, ay, ay! Que me caigo. Cuidado, este. De la porrilla. ¡Ay, los láser! Están por ahí arriba, tío. ¡Ostras! Ok. Con el escudo. Un momento pesado te voy a dar yo a ti. Como pueda. ¿Qué? ¿Cómo vivo? Cuidado, cuidado con los rayos láser, ¿vale? Ahí. ¿Qué nombre? Hombre. Ahí. Ahí. Mordisquito. Cuidado con las granadas. Ahí los rollos. Vale. Toma ahí. Venga. Pasa que tenemos que ir subiendo por aquí. Y reventando todo esto. Ni armamento pesado ni nada. Este de aquí de atrás. Ahí. Buah. No me lo esperaba esto, ¿eh? Venga. Vámonos. Ahí para arriba. Te mire y te golpeo. Cuidado la granada. Toma, morisquito. Cuidado. Vale. Toma ahí. A ver, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Despeja la sala de seguridad. Cuidado. Cuidado esta granada. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¿Y se me ha dado también? No. Un hermordisquito. Venga. Vamos para allá. Ok. Ok. Toma fuego. Venga, vamos a ver. Este de la gorrilla. Por favor. Vale. Tienen armas pesadas. Bueno. Uy, ahí sí me han quitado un montón. ¿Me he curado? Sí. Cuidado, cuidado. Esquiva. Venga. Lo tenemos. Oye, Harry, tío. Qué mosqueo tiene. Otra esto. Verás, tú lo haces concierto. Verás, van a flipar todo. Van a creer que es parte del espectáculo. Venga. Me estaréis muy enfadado. No se os espera nada bueno. Ahora va, a ver. Pues lo vais a ver ahora mismo. No se vengan todos. Mirita, golpeo. Tú. A ver cómo te apaña. Toma. Toma. Mirita, golpeo. Mirita, golpeo. Uh, que ahí hay otro. Cuidado. Ni a por él, ni nada. Y vienen las perretes. Mucha peña, ¿no? Ahí. Vale. Ahí. Venga. Cuidado. Cuidado. Me lo tienen ahí localizado con los rayos láser estos. A ver. A ver. Uy, Dios, el de lacha este. Chungo. Vale. Toma. Mirita, golpeo. Cuidado. Cuidado. Vamos a ir para allá. Vamos. Ahí. Ahí. Al final. Toma. Si no te voy a dar yo a ti. Ahí lo tienes. La maza. Ay, cuidado. Eh. Pero, ¿dónde vas tú? Venga. Miguelito. Miguelito, palle, pone. Aquí está el Kraven. Nos quiere, nos quiere como presa. Oh, Dios. Es una trampa, tío. Todo trampa. El Kraven este. Uh, ya va pecho descubierto, eh. Ojo con él. Ojo con el Kraven. Madre mía, que dos bestias. El cazador y la presa. Bueno, pues aquí estamos. Frente a frente. Vale, con lancita y con escudo. Nos separamos por tu culpa. Cuidado, cuidado. Ah, ¿sí? Me hace, tío. Excelente. Vale. Me hace, tío. Llevo tiempo soñando con la muerte perfecta. Envuelto en sangre y fuego. ¿Vas a dármela? Sí, claro. Por supuesto. Cuidado. Ese sí me lo he tragado a ti. Me estaba cubriendo. Ahí sí le he dado yo, eh. Has destruido nuestro trabajo. Herido a nuestros amigos. Cuidado, que le queda poquito. Que tu venganza se salcie con mi cara, amigo. Eh, cuidado, cuidado. Toma. Vale, lo tenemos. De momento. Otra, que me arranca la lengua. Y ya, pues saca otra. Regeneración de órganos. Este también se ha regenerado, ¿vale? Ya, ya, ya. Venga. Bloqueamos y golpeamos. ¡Venga! Venga. ¡Eh, eh! Ahí. Dale, 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 dale. Toma. Toma, toma. Toma. Venga, lo tenemos. Bueno. O sea, lo tenemos. Llevo ya... Dos días diciéndolo. Y si se nos muere el Kraven, se nos acaba el juego. Ya vimos. Vamos. Nos queda esta misión y cinco más. A ver, le arranca la cabeza que... Vamos, eh. Se lo come, se lo come. Ya ves tú. Como el depredador, a ver. No se está dando cuenta, creo. Harry. Sí. Está viendo lo que se ha convertido. Bueno. Madre mía, la música un poquillo siniestra. Ahora viene la policía. Vamos a ver. Vuelve aquí a la iglesia. ¿La tumba de la madre o qué? Sí, sí, Emily Osborne. Sí, sí. Mamá. Yo no... ¿Qué acabo de hacer? No tengas miedo, cielo. Por fin tienes el poder para hacer lo que siempre quisimos hacer. Vamos a poder curar el mundo. ¿Cómo? Deja que te lo enseñe. No, no. Bueno, 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 la que hemos liado. ¡Ostras, tú! ¿No has vayado tan peligro? ¿Esto qué es? ¿Cómo se puede reproducir tan pronto? ¿Tan rápido? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Acá has liado, pollito. El huevo está guapísimo, a ver. ¡Mamá! ¡Ostras, cómo se ha extendido eso! ¡Vamos a curarlos! Bueno... ¡Madre mía, el Venom! ¡La tierra está! ¡Vualá, chaval! ¿Se hizo la noche? A ver, a ver... Eso es lo que he imaginado en su mente. Eso es lo que he imaginado, creo. Ok. Feo ganado, dejadnos en paz. Quizá le pide hecho polvo. Harry, la que has liado. ¿Qué has hecho? Pollito. La lia parda. ¿Cómo voy a encontrarte ahí fuera? Venga, algún método habrá. A ver... Lo venga. Colarse en la red de Oscar. Bueno, un montón de experiencia ahí. Estupendo. Subimos de nivel. Voy al 38. Venga, vamos a ver la red. Por favor, que lleve la identificación. Ahí. ¡El 4 de los 4 fantásticos! Parece... Que me maten con tomate. Venga, en el aire. A la araña. Pues vamos. A ver... Esta es la torre de los 4 fantásticos, tío. No me lo esperaba. ¡Míralo! ¡Tú la pinta tienes, eh! La richa tiene que estar por aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Ahí. Hay que ir ahora. Que quería investigar esto. De los 4 fantásticos. Bueno, vamos para allá. Aquí. A ver... Parece que son las antenas estas. ¿Ok? Bueno, que me pego el leñazo. Aquí. Aquí, allí. Hay que seguir, entonces. Venga. Vale. Ya, ya. Esa cosa. Y trabajaré con tu padre y el Dr. Connors para curarte. Venga. A ver, ¿para dónde me manda ahora? A ver. ¿Es aquí del tirón o qué? Parece que sí, eh. Problemas con Harry. Bueno. Ahí vamos abriendo el terreno también. Vale. Sí, ahora nos marca para allá. Vale. 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 Sí, sí, sí. Sí, otra antenita. Quédate ahí, colega. Está desconectado. Venga. El escáner. Debe de estar bajo ese paso elevado. Vamos para allá, ¿no? Vamos a ver. Hola, Harry. Bueno. Está hasta manchada de pringue. Aquí. Bueno. Menos nos abre el camino. A ver. No creo yo, eh, que no se conozca. A ver, a ver. No sé qué va a pasar. Tenemos que ayudarlo. Vale. Ahí, ahí, ahí. No, es Harry. No. Ostras. Está convirtiéndolo a todo, lo que dijo. Claro, la fuerza del simbionte. Bueno. Vamos. Ostras, tú. Pero que hay más. Eso parece... ¡Pi! Ahí, 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 ahí. Derrota a los simbiontes. Cuidado que me da. Cuidado. Toma. Vale. Sí, ya está. Cuidado. Hay un problema con Harry. Vuelve a tener el traje y le ha cambiado. Está transformando a la gente en simbiontes. Pero que esto está lleno de simbiontes, eh. Pero es como el juego de aplastar topos. Hay que encontrar una forma mejor de sacarle estas cosas a la gente. Llámame. Voy viendo aquí los ladrillos en el aire. Cuidado, cuidado. Ahí se me ha dado. Dale. En la calma. No te muevas. No te pasará nada. Tranquilo. ¡Ay, que viene! Ok. Eso por ahí también. Y este por aquí. Venga. ¡Venga! Toma. ¿Qué? Ahí, menos que lo tengo un poquito enredado. ¡Venga, mire y te golpeo! Toma. Y toma esa. Lo he metido dentro del edificio. Te la daña con rebote. Venga, al menos lo hemos salvado a esto. Ya ves. Pues voy a convertirlo a todo. Aquí tenemos a Miles. He cambiado un poquito el traje también. Ok. Cuando estabas bajo su influencia. Era el estillero. Esa campana. Pero no podemos llevárnosla por ahí. No, pero tengo una app de mezclas en mi móvil. Puedo recrear los elementos sónicos de la campana para usarlos contra Harry y su ejército. Qué guapo el traje. Es brichente. Me alegra que estudiaras tecnología musical. Ya podrías compartir esa opinión con la junta de la uni. Ven. Vamos. ¿Qué pasa, Ganky? Vamos al Ganky. Tu madre y yo. Estamos buscándote. Y yo te buscaba a ti. Te mandé un mensaje. Estoy bien. Pues no lo he recibido porque estaba en el metro. Buscándote. Menos mal que estás bien. Voy a llevar a tu madre a casa. Nos vemos allí. Primero tengo que ocuparme de algo. Pero iré en cuanto pueda. Ok. Bueno. A ver. Aquí tenemos que ir. En Harlem. Pero está como fuera ahí del sistema. Ahí en una edificación por ahí o algo. Vale. Tengo que ir rápido todavía. No me deja. No me deja hacerlo. Bueno. Seguimos. Por ahí. Por ahí. Aquí me quedaba. Estamos componentes. Y poco comunes. Vale. Entrar azul nuevo. Bueno. Poquita a poco. Vamos a ver las habilidades. Esta todavía no hemos hecho. No tengo muchas. Debería de darme esta. El de rebote también. Y luego ya ir subiendo a esta. Vale. Ahora tenemos a Miles. Esta ya la tengo a tope. A ver el veneno. A ver esta. La concentración se rellena. Me voy a usar la mega ráfaga de veneno. Aumentar la ganancia del medidor. Tres rayos que es un talón amigo. Esta es una segunda carga. Pues no sé qué darme. La verdad. Esta puede ser que mole. No sé. Esta también a veces hay como un botiquín y tal. Vale. Vale. Este mismo. Este me interesa para que se le carguen las técnicas. Bueno. Mejor que vaya al astillero y empiece a grabar sonido. Vale. Pueda volar. O planear. Venga. Nos estamos acercando, ¿vale? A nuestro destino. Tengo que pillar sonidos y empezar la mezcla. ¿Sí o qué? Presionate cómo se mueve. Pues lo empicado que hace. Venga. A el astillero. Una vez que nos encontramos aquí. Bueno, vamos a analizar. La misma forma que la campana de Kraven, aunque una décima parte de su tamaño. Tal vez pueda llevar el barco hasta el hangar. El barco. Algo más. O me voy para allá. A ver. Este ya está analizado. Tendremos que analizar alguno más o algo. Cámara de eco que ya lo hemos analizado. Por aquí, por aquí. No, por aquí. No. Suena para la izquierda. Ahí, ahí. A ver. Por abajo. Aquí. Esto. Venga. Ese contenedor tiene buena pinta. Si lo dejo caer, resonará de lo lindo. Vale. ¿Qué más? Tengo ni idea. Ya lo hemos hecho todo, ¿no? Pues no sé. ¿Qué hago aquí colgado? Cámara de eco, el... De este que tenía que tirar ver, creo. O algo, ¿eh? Para meterlo para adentro, para la cámara de eco o algo. O algo tendremos que hacer con el barquito. A ver. Buena resonancia. Sí. Allí. No, eso es para tirar el andamio. Y allí. Pues no sé. Vamos a ver. Nada. Estos son cajitas y cosillas de esas. A ver si localizo la misión bien. Me voy a echar el barco para acá, pero no sé cómo. Digo yo. No sé. A ver cómo lo hago. ¿Qué voy a tener que luchar contra este? ¿O qué? Tiene toda la pinta. Ahí, ahí. Ahí está la campana. A ver. Me la ha marcado. Vale. Gente de sonido. ¿Cómo hago aquí un eco, tío? ¿Tirando algo o qué? ¿Y cómo voy a llevar la campana al andar? ¿Ahora hay que tirar el barco? ¿Empujarle o qué? ¿Cómo lo hacemos? La grúa. Eh, ahí hay algo. Motor. Vamos a darle energía. Ya, ya. Sin problema. Ve. Ya tenemos energía. Ya ve. Uh, cómo ha entrado. A ver, este sí. ¡Ostras! Pero bueno. Ok. Se me dejan tirar de la campanita. Se van a enterar, hombre. Vale. No me dejan, no me dejan. Que no se me olvide que dentro hay gente. Ahí. Cuidado. Hombre, menos más. Venga. ¿Menos más o qué? Algo más tendré que hacer, ¿no? Digo yo. ¡Ay, que vienen más! Ok. Ganear. Ganear de ir por ahí. A mediar. Ojetos resonantes. Estaba pitando por aquí. No tengo ni idea. Por allí, aquello, ¿no? ¿De antes? ¿Qué más? Analizado. A ver, de momento no tengo más. A ver. A ver. Ahí hay otro motor. No. A ver. Esto es para tirarlo, tío. Una hormigonera. A ver, vamos a tirar de aquí. Sí, grabado. Venga. Falta poco. Necesito algo potente de baja frecuencia. Con ritmo. Algo como... ¿Cómo qué? ¿Un helicóptero? Bueno. De un helicóptero. Tengo que subir a ir. Lo di en el capítulo anterior. A ver, ¿por qué tengo que ir? Madre mía. Se me va, tío. Bueno. Ahí lo tengo. Bueno, bueno. Me lo he grabado, tío. Ahora. Ahora, ahora. Tengo que acercarme al rotor. Tengo que mover. Un poquito. Lo tenemos. Vienen. Toma. Toma. Aquí estamos. Dale, dale, dale. Cuidado con ese. Venga, vamos a ver ese plan. Ok. No, ¿cuánto? No, ese no. Oh, sí. Cuidado, cuidado. Toma. Toma. No, vienen bien los bidones. Uy, 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 uy. Mira, esto qué es, esto qué es, tío. Otra, tú. Toma ahí. Y esa para ti también. Te veo, te veo, Mateo. Toma. Toma. Vale. A ver, ahí hay otro por ahí. Cuidado. Vamos a ver este. No creo que está bien. Cuidado, cuidado. A ver, va. Ok. Aquí está ya. Aquí estoy, que me he perdido. Qué gracioso. Te mandaré estos sonidos. Con suerte esto. Venga, rápido. Ve. A ver, la conmoción explosiva se ha mejorado a impacto sónico. Solo contra los inviantes para que queden vulnerables durante un breve periodo de tiempo. Vale. Vale. Vale, la conmoción explosiva. Ahí está. Creo que era. Sí. Le da uno de triángulo. R1. Vale. Ok. Ok. Cuidado, cuidado. Toma esa. Y ya está. Ok. Queda uno por ahí, que no lo veo aquí. Ahí va. Buena, buena. Ya ves. Qué guapos los combos. ¿Qué guapos los combos? Conseguido. He dejado mi ubicación a los sanitarios. Se encargarán de esta gente. Bien pensado. Dentro está fastidiado. Terén atascado del torno. Pringue raro en las manos. No me hagas. Se te oye... ¿Qué guapos los combos? Mira a Frederick Douglass. Y yo a ti. ¿Por qué Harry hace esto? ¿Por qué crea estos bichos? No creo que sea cosa de Harry. Al menos no del Harry que conozco. Entonces, ¿es el simbionte? Sí. No soy ningún experto, pero diría que está intentando... Mira qué chulo. Ahí... ...el atardecer. Venga, seguimos. A ver... ...por aquí. Venga, ya hemos llegado. Ojito, ¿eh? Que los quiere convertir a todos. Harry. Bueno, en este caso es simbionte, pero bueno. Ya ves. Es el Venom total, ¿eh? Madre mía. Venga, pues vamos. No, esto se va a llenar, ¿eh? De peñita. Vale. A ver, este de aquí arriba. Tengo uno para allá arriba. Bueno. No quiere el de arriba, no quiere. ¿Aquí? Eso sí. Bueno. Me dejaba ir medio sin vida, ¿eh? Ahí, dale, ahí con la alarma. Venga. No creo que se acabe, pero bueno. Llega hasta el río. Y digan que... Vamos para adentro. ¡Oh, están aquí todos! Hay que apartar estos zarcillos. No es de prisa. Bueno. Todos estos zarcillos están típulos. Inconectados. Tiene que haber un nervio central. Y uno. Premio. Toquemos la fibra. Vale. Reúno círculos. A ver. A ver. A ver. Vamos a buscarlo. Mira, se ha quedado bugueado. Están ahí. ¿Y dónde pueden estar los nervios, tío? Tengo una idea. Lo va a cargar de impacto sónico. ¿Podemos encadenar varios? Necesitarán tiempo para sincronizarse. Y... A ver. ¿Cuánto tiempo necesitas? Tío. ¿Has oído eso? ¿Cuánto tiempo más? Un minuto. Quizá un poco más. Ten alerta a tu sentido. Venga. Tiempo para sincronización. A esas cosas no les mola que estemos. Pif. Están cerca del corazón. Muy buena. Ok. Toma ahí. Impacto sónico. Cuidado. Luzo la araña, artelugio y técnica. Aquí. Que no nos rompan el artefacto. Aquí. Tengo que curar, ¿eh? Tengo 50% de vida, tío. Una más. Macho. Ok. Toma esa. Cuidado. Marchando en especial bieróico. Ahí, ahí. Buena. Ahí. Os derroto. Hay que tener cuidado. Ok. Se me ha dado, ¿qué? Me están disparando cosas. Lo sé. Siguen moviéndose. Cuidado. Dale, dale, dale. Dale. Ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado, ya. Ya. Solo hay que sincronizar uno más. Primes. Puedes perder. Pintáculos por las ventanas. Llevan a la gente. Aguantad. Oiganos. ¿Sotras podéis? Cuidado. Sí que sí. Solo un poco más. Vamos, vamos. Tú puedes. No puedo. Están demasiado cerca. Así lo he reventado. Supongo que llego a tiempo. Dale, dale. Un poco segundos más. Me dan siete segundillos. Toma ahí. Vengao. Cuidado hoy todo a tiempo. Venga. Conseguido. Vamos con Ganky y tu madre. Ok. Se lo podemos salvar. Esperemos. Viene bueno. Qué interesante. Genial. Venga, a ver si los podemos sacar ahora de aquí. Del metro. El Ganky. Aquella vez que fuimos al minigolf por mi cumpleaños y metí la bola con un solo golpe. Fue porque hice trampa. Sí, la cogí y la solté en el agujero cuando no mirabas. Tenía ocho años. La verdad, no me gustaban los bocatas que traías para comer, pero te los cambiaba porque sabía que te gustaba el banchán de mi madre. Estoy saliendo con alguien. Se llama Andy. Es genial. Se lo cuenta todo. ¿No me haces una secuela de Speed No? Espera, espera. Andy, ¿la de química? Es súper maja. Gracias por salvarnos. Siento haber estado tan liado. Me esforzaré, sacaré tiempo para verlos. Ten cuidado. Ganky, volvamos a casarte. Prepararé algo rico para cenar. Bueno, bueno. Ya se van ellos por su cuenta, ¿vale? Lo hemos salvado. Pues nada. Ok. Pérdico, si ya... Venga, problemas con Harry completados. Genial. Uh, está lloviendo. Venga, nivel 39 ya. Poquito a poco, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tenemos. Nido de simbiontes desbloqueado. No, no. Hay que destruirlos también. Ostras, tú. ¿Qué será? Tiene toda la pinta. Bueno, un tatuallero de nido de simbiontes. ¡Oh, my God! Y un spider va por ahí. A ver. Lo recojo. Cuidado que se lo pierdo. ¿Dónde está él? Se viene por aquí. Aquí debajo. Ahí está. Lo tenemos. Muy bien. Cien componentes. Es posible que Spiderman se haya transformado en una criatura implacable capaz de niveles apocalípticos de destrucción. ¿Qué nombre? Este es el resultado de dejar un poder así sin la debida supervisión. Estoy seguro de que si finalmente se trata de Spiderman es probable que haya preparado una lista con la gente que le haya ganado. Qué pesado el J.J. y misión este. Es muy loquito. Queridos oyentes. Bueno. Tenemos este pendiente y nos quedan los componentes poco comunes. Aquí uno nuevo. Sí podemos. Traje de asalto. Bueno, bueno, bueno. Qué chulada para el Miles, tío. Impresionante. El fuego está guapísimo. Tiene blanco. Tiene también rojo y un poquito azul. Y luego este también. En gris. Bueno, pues el primero este me gusta más, ¿vale? Bueno, se lo dejamos. Este lujo lo tengo por ahí pillado. No sé qué andará. Mis habilidades. Vamos a darnos esta y luego ya esta. También hay que ir mejorando todas, así que... Y de momento no tenemos ninguna de la historia principal, pero seguro que nos saldrá alguna. Ok. Aquí tenemos las unidades simbiantes, ¿vale? Cuatro de momento. Peja el nido y rescata a los civiles. Lo que hemos hecho antes prácticamente. Seguramente. Vale. Vamos a por uno, ¿o qué? Ya no creo que me dé tiempo a hacer otra misión de la historia principal, ¿vale? Cacería de monstruos. A ver. Esto es del delito. Qué pesado el JJ misión este. A ver, ¿cómo está esto? Me ajusta, verá. Un momentillo. ¿Dónde puede ser? Lo de... A ver... El tema este... Bueno, bueno, cuántas cosas hay. Un montón de cosas, ¿eh? Efecto de cómic que lo tengo activado, ¿vale? Ese sí. No recuerdo ahora la data de pantalla. Lo de los podcast. Puede ser el sonido. Tengo activado el modo streaming. Aquí los podcast, tío, que son muy pesados. Ya lo he encontrado. Y la danica también. La voy a quitar ya. Vale. Yo creo que por ahí más o menos puede ir la cosa. Un guardado manual ahí. Vale. Rapidito. La Play 5 es una maravilla. Venga. Ahí que vamos. Más inviante. ¡Ostras! ¿Y ese es grande, tío? ¡Madre mingos! ¿Qué te va a doler? Ok. Me están disparando también por ahí, ¿eh? Cuidado con este. ¿Dónde lo han dado? Sin recibir daño, dice. Bueno, que es que me matan, ¿eh? Cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ale a la de esta! ¡Dios, Dios! ¡Acá chile la mar! ¡Serena! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Se me ha venido muy bien! ¡Pero, tío! ¡Vale! ¡Y se me está reventando, tío! ¡Ahí! ¡Fuera, hombre, ya! ¡Qué pesado! ¿Tú qué? ¿Qué estás atrás, tú? ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Estás chunguísima, tío! ¡Que se me matan! Aquí está el colega, ¿vale? El mail. Vamos a intentar actuar con él. Mira, mira. ¡Gracioso! Está gracioso cuando nos ayudan, ¿vale? Y se va. ¡Otra vez te lo me ha dado bugueado! Se ha quedado bugueado ahí yo, LG. Ahora le hemos encontrado un pequeño bug. Como lo hemos explotado, se ha quedado ahí. Bueno, buguey, buguey. A ver. Ok. Mira, desinviante. Oye, bueno, interesadas las fichas esas, pero... Hay un montón esto. Esto también me interesa, a ver. Escondita esto. No da ahí componentes poco comunes y tal. De momento. Aquí. Ya la tenemos. Ok. El ambiente está evolucionando. Es demasiado poderoso para que Harry luche contra él. Tengo control de averiguar cómo quitarle esa cosa. Eso ya lo haremos el próximo día, ¿de acuerdo? No sé si se hace uno de estos, tío. Un nidito puede estar bien. H de héroe, cuatro. Lo mismo me da. Allí hay otro, pero bueno. Este está más cerca. Lo malo es que estoy sin vida, ¿eh? Pero bueno, yo creo que nos recargaremos o algo. Madre mía lo que me han dado. De los simbiontes y los cazadores. Ok. ¿Esto cómo lo hago? No sé. ¿Vale? Chucho, me he quedado aquí acoplado. ¿Hace la llama? Sí, sí. Vamos a desconectar a este. Venga. A ver qué tal. Pues venga. Ok. Lo malo, ya os digo, que no tengo vida. Ok. 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 Ahí me he recargado. Bien, bien, bien. Cuidado que no se acerquen aquí a la carga sónica. ¡Eh! ¡Que explotan estos! ¡Eh! Un poquito aquí, para arriba. ¿Viste? Cuidado, 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 cuidado. La mala bestia esta parda. Vale, vale. Eso me interesa, bloquearle los ataques, ¿vale? Ahí. A ver este. Ok. Venga. Cuidado, cuidado. Cuidado. Estoy curiendo, pero... Ahí, ahí. Ahí, ¿eh? Voy a quedar fuerte a este. No veo nada. Vámonos de aquí, que no veo nada. Solo un poquito más. Eh, cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí, ahí. Que no nos dañen esto. Ok. Ok. Mucho otra vez, ¿no? Impactos sónicos los debilitos, ¿vale? Ok. Lo estoy intentando aquí. Venga, yo creo que ya, ¿no? Listo. Genial. No ha aguantado el tiempo. Guau. Nuestro primer nido. Desinviante. Ujú. Si los completamos todos, nos da un traje personalizado. Estupendo. Estupendo. Gracias, Spiderman. Vale. ¡Hala! ¡Menuda locura! ¿Eres médico? No, sanitario. Spiderman te ha dado una buena tunda. Si era lo que había que hacer para quitarme lo de encima, se lo agradezco. Quizás Harry haya vuelto a su casa. Por probar. Vale, lo de Harry, buscar a Harry en su casa. Bueno, estaría bien lo de los nidos desinviantes, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya será en el próximo episodio. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludito, Peñita. Nos vemos la próxima. Bye. No se olvide de dejar like.